A las puertas del retorno a clases, las instituciones brindan sus aportes al respecto, mencionando los retos y aciertos que como cuerpo educativo tendrán que enfrentarse en los próximos días a raíz del comunicado que brindó la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, con el regreso de los estudiantes el próximo 6 de abril. Si tengamos elaborado y revisado por la asesoría educativa, se va a asesorar a la página del ministerio, se llama Crecer Juntos, entonces ahí ya vamos a tener visto bueno y ya por ende vamos a estar autorizados para poder iniciar las clases presenciales. Los docentes mencionan que será una ardua labor, ya que estarán trabajando en ambas modalidades, esto debido a que no todos los estudiantes se harán presentes a las instituciones. En realidad es un reto porque si bien no es obligación, no es voluntario, que el padre que decida, que dice no, yo no quiero que mi niño vaya, todavía no es seguro, es su decisión. Nosotros vamos a tener que adaptarnos a seguir trabajando con las distintas plataformas que nos ha proporcionado el ministerio. Yo diría que sí, porque desde el año pasado venimos recibiendo un taller de preparación para poder recibir a los niños de nuevo, iniciando primero con el apoyo psicoemocional, es decir, no vamos a empezar de una vez con el desarrollo de contenidos, primero vamos a atender la parte emocional de los niños. Puesto que las autoridades han declarado el retorno a clases, los protocolos de bioseguridad se están implementando en los centros escolares, teniendo en cuenta que son más de 500 estudiantes que son parte de este centro educativo. Debido a orientaciones de cómo generar o elaborar el plan de retorno estudiantil, y que aunque sí el protocolo es bastante estricto, bastante riguroso, esperamos tener todos los elementos necesarios para poder recibir a los estudiantes, claro que van a ser siempre de manera semi-presidencial, lo que quiere decir es que vamos a organizarnos por grupos de trabajo, por ejemplo, si un grado tiene 30 estudiantes, vendrían 15 estudiantes un día y 15 estudiantes el otro día. Y es así como las instituciones esperan el apoyo de los padres de familia, para que los hijos cuando retornen a sus aulas no sean portadores de la COVID-19 y puedan seguir los protocolos de bioseguridad. Con imágenes de José Zelaya, informo para Noticieros TVM, Mauricio del Cid.